Muy buenas gente, estoy aquí con el unboxing de la consola de edición especial de Yoshi Dejar claro que no es mía, que me la han prestado para hacer este vídeo Porque yo ya dije que hay demasiadas consolas de 3D en casa y no quería más Solo alguna especial y esta no ha sido el caso Como vemos la edición que veis aquí es, la caja es súper bonita como estáis viendo Tenemos aquí a Yoshi, tenemos aquí en este lado a Yoshi con 4 huevos que le siguen Por aquí debajo no tenemos nada, vale Si lo dejamos por acá ya tenemos un huevo, vale Y por la parte de atrás nos enseñan la parte de atrás de la consola que tiene 4 huevos Para que la gente que vaya a adquirir la consola vea lo que va a traer la edición Es una edición sin juego porque no tiene ninguno Que vamos, pueden haberle puesto alguno pero no Aún así tampoco hubieran puesto ninguno con otro pesito Así que vamos a abrirla, vale, por el lado que siempre hago yo para este tipo de vídeos Y vamos a sacarlos Quitamos estas cosas del medio que no nos sirven para nada Y vamos a sacar la consola Vale Lo primero que vemos la consola es su funda Y vamos a quitarla Aquí está Como veis la consola es sencilla Lo primero que se me viene a la mente es color moco Porque ese color verde es, me recuerda a eso Solo vemos a un Yoshi con un gobo aquí delante Vale, el típico Yoshi Los bordes son blancos como estáis viendo Vamos, me recuerda mucho a la consola de Pikachu por ejemplo Con el borde blanco El interior también es blanco como estáis viendo No tiene nada interesante dentro Y la parte de atrás Vemos los cuatro huevos Ahí Y ya está, no tiene ningún lápiz, ningún logotipo de Yoshi Ni nada, es sencillo Como los de los demás vídeos, claro, los de las consolas Con lo que he dicho A mí me ha gustado mucho la edición Lo que pasa que ya tengo bastantes Y tiene que ser una edición del Final Fantasy O algo que me llame mucho Para yo poder ir a por ella En este caso la he visto muy sencilla Aunque es mona Es muy sencilla Y por eso no la añado a mi colección Vamos a verla de cerca Para que veáis mejor el personaje Pues nada, ahí estáis viendo lo que es Yoshi Esto es lo más llamativo de la consola Para que me entendáis Por lo que la gente puede adquirir la edición Porque por el resto como veis Es verde Verde, 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 verde Y Yoshi Y por detrás los cuatro huevos Que tampoco es que digamos Es algo importante de la consola Básicamente esto Vamos a ver el diseño No tiene relieve Ni nada, es mate También como la consola Y bueno Este ha sido el video unboxing De la consola de Yoshi Como he dicho Ojalá hubiera sido ¿Cómo decirlo? Que hubiera sido más llamativa Más Yoshi O alguna otra cosa Estilo Como la edición de Ilui Y que tenía más relleno ¿Vale? Por todos los lados Para que hubiera sido parte de mi colección Lo que pasa que ya dije que O muy especial O nada Porque hay bastantes Y nada Agradecer a esa persona Que me ha dejado la consola Para hacer el video Gracias Y nos vemos en los próximos Unboxes Gente Hasta la vista ¿Cómo se va a hacer el video? ¿Qué? 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 ¿Qué?